Más arriba con la corra Sombra de luna Baila con mi consagro Baila con mi consagro Una ostra y la me paga y a ella no le falta nada El sonido de amor que sabe ser enamorada El amor se olvida de las bellas importantes Las manturas la esperan y el cielo es muy responsable El amor se hace sanar Y 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 el amor se hace sanar Que se quiere decir arriba Que le hace falta un bello Dime de una rosa Que le haga sentir como cuando es tu vida Y el amor se hace sanar 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 Y me voy a sentir como tu alma era su gloria Y a tu corazón, y a tu amor Y a conocer bien como va a dar tu corazón Y a ese cuarto beso, que le da una rosa Y a tu marco que muere, y a su película maravosa Y a ese hielo brillo, en su corazón Y a tu corazón, y a tu 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 corazón, y a tu corazón Y a tu corazón, y a tu corazón, y a tu corazón Y a tu corazón, y a tu corazón, y a tu corazón Y a tu corazón, y a tu corazón, y a tu corazón Y a tu corazón, y a tu corazón, y a tu corazón Y a tu corazón, y a tu corazón, y a tu corazón Y a tu corazón, y a tu corazón, y a tu corazón, y a tu corazón Fuerte, fuerte, el aplauso viene arriba